Hoy he invitado aquí a la sala de mi casa a alguien que yo en lo personal admiro y quiero mucho y es a Gabriel. Gabriel Molina está aquí conmigo y tiene una nueva hobby, podemos decir, que a lo mejor puede ser una profesión más adelante. Y cuando hemos conversado con Gabriel siempre me ha dicho que quiere ser arquitecto, ¿verdad? Y le encanta cuando hablamos nosotros de interiores y de acabados y de pisos y de opciones, siempre opinas, ¿verdad? Está bien pendiente, pero ahora la fotografía es tu nueva pasión, ¿desde hace cuánto? Toda la vida me ha gustado, pero ahorita ya me estoy concentrando más. Especializándote. Sí. ¿Y has tomado algún curso de fotografía? No, solo he ido aprendiendo. ¿Te pones a investigar en el internet o qué haces? Sí, también pruebo con diferentes tipos de luz, diferentes horas. ¿Lee las instrucciones de la cámara? No. ¿Y cómo sabes cómo jugar con los lentes? Sí. 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 No sé, me gusta hacer las instrucciones porque así no lo voy haciendo al pie de letra. Pero tú solito vas ensayando cómo se abre el lente, qué aperturas, qué entrada de luz. Qué bien, qué increíble. ¿Y qué tipo de cámara usas? Una Nikon D5000 y el lente es un Tamron 18 o 150 milímetros. ¿Y qué te hizo escoger esa cámara? Primero, todo con la dinámica, los colores, la pantalla giratoria. Ah, bueno, y eso te permite estar viendo. Diferentes ángulos también. Y el lente por todo el zoom y la calidad del vidrio. ¿La calidad del vidrio? Y las ópticas. ¿Hiciste una investigación sobre eso? Sí. ¿A tu papi también le gusta la fotografía? Sí. ¿Él algo ha de haber influenciado en ti la fotografía? Se puede, sí. Y entonces tú con ese ojo creativo que tienes, constantemente antes de tener quizás tu cámara, estabas visualizando aquí, esta sería una buena foto. ¿Y qué te gusta tomar? A ver, aquí nos has traído una serie de fotos. ¿Qué te gusta? Personas, flores, objetos pequeños, animales, paisajes, de todo. Expresiones de una persona, alegrías, simpatías, sufrimientos. Y aquí me estás enseñando casi como un panel. Fíjate, alguien haciendo pasta. El sol entrando. Entrando. El perrito con una expresión bien expresiva, sacando la lengua. Gótas de hojas sobre... Después de la lluvia. Mira aquí, las rosas. Con lo blanco. Y ahí has jugado en las rosas con fondo blanco y diferentes fondos. Y diferentes entradas de luz, porque una vez se ve aquí que la luz le entra y en la otra tiene una... Yo lo he hecho manualmente y también con la cámara, con la apertura y todo. ¿Automática? No, en manual. En manual, todo el tiempo. ¿Nunca usas el automático? No. Cada vez que, las veces que lo he ocupado pensando que va a ayudar, hace lo opuesto. ¿Ah, sí? O sea que no nos recomiendas usar el automático. ¿Qué más? A ver, enséñame un poquito más. También. ¿Qué belleza? De shows. Cumpleaños. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Te entretienes con tus perros? Sí, un montón. Me tienen despierto. ¿En cualquier momento te levantas y decides ir a tomar una foto? Si te parece que el momento es especial. Veo por la ventana lo que hay. Si me parece, sí. ¿Sales deprisa? Sí. Busco la cámara. ¿Y ahora que antes querías ser arquitecto, ¿qué quieres hacer cuando termines tus estudios? Lo mismo, pero de vergo que un trabajo de aparte de fotógrafo. ¿Combinándolo? Sí. ¿Tú conoces a Fernando, mi hijo, verdad? Sí. ¿Él combina? ¿Él es cineasta? Y fotógrafo. Y fotógrafo. He visto los videos, me encantan. Sí, los videos. Y entonces él también ilumina, estudió iluminación. Entonces el fotógrafo tiene que conocer muy bien de iluminación. Y el que hace también dirección de cámaras tiene que saber de iluminación. La verdad que donde pones el ojo con el lente, ya sea para un camarógrafo o para un fotógrafo, es igual. Y un arquitecto, la estética, verdad, y la armonía. Las dimensiones. Las dimensiones son importantes. 12 años es que tienes o cuantos. Fíjate, ya entiendo que te lo tomas muy en serio. Ya hay amigos tuyos que te piden fotos, ¿verdad? Compañeros. Sí. Y además de la fotografía y de la arquitectura, ¿qué más te gusta? ¿Los idiomas? Sí, me gusta cuando estoy viendo televisión ver lo que dicen otros idiomas, memorizármelo. El diseño gráfico. El diseño gráfico. Te fijas mucho en el diseño gráfico, ¿verdad? Y es parte de la creatividad. Pues qué bueno tenerte aquí en casa. Y hacía días que no te veía. Sí. Ya me vas a tomar fotos a mis niñas o a las perritas. Sí. ¿Verdad? A lo mejor tenemos algún recuerdo tuyo. Y a todos esos jóvenes que les gusta la fotografía, pues yo creo que esta es una buena inspiración. ¿Verdad, Gabriel? ¿Y tú tienes una página para que la gente pueda ver con fotos? Sí, en Facebook, aunque la estoy actualizando, todavía no está lista. Ahí no vas a avisar para que la puedan ver. Y tengo un sitio que lo estoy haciendo ahorita. Excelente. El sitio web. Hecho por ti también. Sí. Bueno, completo, integral y joven. Muchas gracias a usted también por su atención. Gracias.